Damas y caballeros, bienvenidos a esta nueva empresa llamada Fight Association Antigua. El día de hoy estaremos presentando nuestro primer show en vivo que estará disponible en YouTube. Y estaremos viendo un torneo en el cual los luchadores estarán disputando el World Heavyweight Championship. El torneo consta de 32 luchadores, de los cuales irán avanzando de cada llave. La sorpresa para luchadores es que el número 29 y 30 que ganen pasarán automáticamente a la gran final del torneo sin necesidad de afrontar más rondas. Aquí está el modelo del campeonato que se estará disputando a partir del día de hoy en el torneo. Así que vamos a ir al ring para ver como comienza esta acción para este título. ¡Ven vida! ¡Gracias! Esta, como pueden observar, el ring, y todo esto, iniciara ahora mismo con Tiger, y con el gran, estarán en el cuadrantero, disputándose la luchadora. Se está dando control, empieza la lucha, como lo tiene, es impresionante, no puede subir al poste, y inmediatamente quiso golpear, Adrián con fuerza, y apata a las voladoras, que lo dejan fuera del ring. Toda parte, con un golpe, otro golpe, y la estrella contra el poste, se sube el ring, cae el cuerpo de Tiger, se sujeta a Tiger, ¡Oh my God! Lo despecho, lo despecho, pero mira aquí, lo deja fuera, se sube a la cuela, y se lanza, de una manera impresionante, se lanzó el gran, y está encima de su rival. De una forma impresionante, el camarógrafo, ha caído. Tiene que levantar la cámara de nuevo y está otra vez firmando la acción del cuadrilátero. El gran le está dando corto a su oponente Tiger. Después le responde. Un puno, otro puno. Lo esquiva y aquí lo tiene. Oh, contra el poste. Buena intervención, no lo puede jalar. Sube las cuevas y toma tremendo golpeca. Lo baja del ring, lo toma y contra el poste. Lo toma y de nuevo contra el poste. Y lo pone a evidencia. Vete a la cámara y se alza de una forma impresionante. Y contra el poste de nuevo. Lo toma y lo golpea. Lo saca del ring y lo vuelve a meter. Y hay cuello de gigantes. Voló de una forma impresionante. El gran vuelve a levantarse. Lo toma y deja un castillo impresionante. Se zafa Tiger. Laza el cuello. Lo levanta. Tremendoso todo. Lo tiene para la llave de sumisión. Del gran. El gran lo tiene. Y el gran lo tuvo. Pero se escapa Tiger. Tiger sube. No le fallo la patada del Tiger. Le dan uno. Le dan otro. Le dan y le vuelve a dar. Lo levanta. Lo levanta. Y lo levanta. Lo levanta y lo deja fuera. Lo levanta y lo levanta. Lo levanta. La pierna como se puede ver. el primero que estuvo en la zona de la pierna de Tiger, sube, pero se cae, ahi esta, y bala increíble, es parte del gran, toma sus dos piernas y le aplica la llave de sumision, le aplica, le aplica, le aplica, y se rindio, Tiger se ha rendido, Tiger no aguanto mas el dolor, y se rinde, y tenemos un ganador, el gran ha ganado, posando para la camara, de una forma impresionante, el gran se lleva la victoria, en la primera, el primer, perdón, combate, de este, empresa y de este torneo para encontrar, al nuevo, o al primer campeón, de una forma impresionante, hemos arrancado, y ahora el gran sale del ring, y se dirige hacia los vestidores, y ahora tienen que sacar a Tiger, de ahi fuera tambien, el siguiente combate, es a una caída, y es entre Gover, y ultimo guerrero, y la acción comienza ya, no se resiste, Gover ya esta golpeando, lo envia contra las cuerdas, un golpe, otro golpe, y su cabeza ahi esta fuera, lo levanta amigo, su paso todo, sale volando, y viene contra el poste, y Gover a la esquina, y se avienta de una forma impresionante, que esta, lo jala, y no puede meter el ring, se atora, y eso no, puede, justo, calgarle del gran, de ultimo guerrero, la cuenta en uno, la cuenta en dos, Gover se zafa, la gala y toma, y esta fue impresionante la que sufre, el ultimo guerrero, que recibe tremendo golpazo, en la cabeza, gracias caballero, gracias caballero, el ultimo guerrero, esta sangrando aqui, ahora, Gover lo toma, y lo conduce contra las cuerdas, le da un golpe, y otro mas, y patada, lo deja fuera del ring, la azotada, contra el filo, abre las cuerdas y lo mete, salto y toma, Gover se posiciona, la lanza, 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 la cobertura no se hace presente, y quiere sacar a Gover, para la otra, no tiene ultimo guerrero, martinete, es impresionante, uno, dos, nada, quedan fuera, contra el poste, ultimo guerrero, le mete a Gover, usa las cuerdas, y vuela impresionantemente, pero tiene a Gover, y, casi le aplica un foul, casi le aplica un foul, tremendo, al esquinero, Gover, está empezando a dar, sus patadas, está empezando a dar golpes, con patadas impresionantes, ahí esta, uno, dos, tres, tres patadas, se levanta el ultimo guerrero, golpea a Gover, Gover lo esquiva, y lo conduce ahí, lanza, lo atrapó, tremendo golpe, se lleva a Gover, y toma, Gover no lo dejó, hace las suyas, golpearlo, contra las cuerdas, casi lo deja fuera, lo saca, y dan su cara sangrienta, de ultimo guerrero, ultimo guerrero, golpea a Gover, otro más, otro, lo esquiva, Gover con golpe, Gover, 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 Codazo, puño, y contra el poste, golpe, y ahora lo va a meter, oh, ah, golpe, oh, tremelo, ahora, afuera del ring, lo agarran, toma, presionate, y arriba, contra el poste, lo envía, Gover, lo tiene, para aplicar un bombazo, y monumental, Gover, con su, clásico, mente, lo esquio, último guerrero, último guerrero, de nuevo, último guerrero, lo agarra, último guerrero, ahí va el Tazotón, Gover quiere salir, bueno, saca afuera, último guerrero, y están peleando, están peleando abajo, para escuchar, de los golpes, que le están dando, como el último guerrero, y ahí está, y, no, 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 el último guerrero, si lo va a hacer, lo hizo amigos, esto es increíble, que batalla estamos haciendo, es una, gran, honra, tendré, estos guerreros, en el drink, se mete, goverlo, toma, se sale del drink, bueno, impresionante, último guerrero, a los toma, con golpes, no, vieron como lo, a los toma, de aquí, se acaba todo, los toma, no, 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 se zafa, se zafa el último guerrero, todazo, puñetazo, se zafa, gover, se zafa, patada, la zafa, golpe de foul, golpe de foul, golpe de foul de gover, gover, se esta movida, impresionante, la cobertura, esta en, dos, y tres, gano, gover, damas y caballeros, impresionante, lucha, la que hemos vivido, esta bajando, gover, gover, se bajo, gover, esta ahi, ahi esta, gover, grabas y caballeros, se acerca, ve profundamente a la lente, gover, dice, squarish nest, a que, quien es el siguiente, a quien enfrentar a gover, en la siguiente ronda, el ultimo guerrero, hay que sacarlo, porque esta sangrando, tambien de ring, esto, esta siendo increible amigos, esto apenas empieza, y todo parece estar, causando mucho, mucho estruendor, esto es increible, las peleas, que se viven aqui, y ahora mismo, iremos a una, a una gran pausa, comercial, amigos, estamos, estrenando, nueva empresa, fight, association, antiguo, estamos, en vivo, desde, aqui, este, 1 de agosto, del 2016, a punto, de terminar, la, los primeros minutos, de esto, seguiremos, a continuacion, con un rango, que,